por la paz de nuestro país y hoy continúan, ahí está la compañera Alejandra Navarro ubicada en el centro de la capital de la república en la catedral porque ha ido a misa Alejandra, Alejandra inició bien mire y dio el padre Luis Enrique Gutiérrez el mensaje orientado a estar en contra y pedir un alto a los feminicidios y siempre manifestándose en contra del aborto pero Alejandra Navarro tiene los detalles Muy buenos días licenciada Ariela Cáceres y feliz año 2020 a ustedes compañeros y a todo Honduras en efecto terminé el año bien porque también vinimos ayer y empecé el 2020 con el pie derecho y pues muy activos también aquí desde el centro de la capital compañeras en efecto desde ayer en horas muy tempranas muchos feligreses católicos han acudido a una jornada de oración para pedir por Honduras, para incrementar la tolerancia entre nosotros mismos y para reducir la violencia y esperamos también que este 2020 pues Honduras sea próspera, sea muy bendecida y es por eso que muchas personas se han dado cita a la catedral en el casco histórico de Tegucigalpa en esta mañana como usted lo apuntaba licenciada el sacerdote Luis Enrique Gutiérrez se ha pronunciado, se ha pronunciado en dos temas que nunca pierden vigencia y que son muy importantes poder analizar y también intervenir si es de ser posible uno de ellos es el aborto ha hecho un llamado a las mujeres hondureñas porque Dios nos ha dado ese don de poder procrear así como María procreó a Jesús en su vientre maternal y asimismo ha hecho un llamado enérgico al alto a los feminicidios en el país a continuación escuchamos también deben comprender, ustedes mujeres deben comprender el don amoroso de Dios en ustedes la ternura que Dios ha puesto en sus corazones mujeres que deben buscar el respeto las mujeres que deben también ser protagonistas de esta historia no son segundonas ustedes las mujeres deben buscar el protagonismo no queriendo poder pasar tampoco sino en el sano equilibrio de los proyectos queridos por Dios tienen una gran responsabilidad y fíjense bien que el enemigo sabiendo que ustedes las mujeres dan vida en su vientre buscará atacarlas siempre el enemigo buscará hacerle daño a ustedes mujeres para que se ese la vida porque hoy día se quiere un crecimiento decía también el Papa el día de hoy económico, no un crecimiento en la vida sino un crecimiento económico a cualquier cosa por lo tanto es necesario que la mujer pueda comprender que tiene que dar vida en su vientre es el don querido por Dios la maternidad no acabar con la vida hoy día va creciendo el número de aquellas que piensan que el aborto es la mejor salida para acabar con la vida creen muchas que el aborto es lo mejor que puede suceder y no es así a nosotros como sacerdotes, confesores y acompañamos en la vida espiritual nos toca escuchar a mujeres que se practicaron un aborto en su juventud y les pesa tanto y llevan esas heridas y a pesar de que han pasado muchos años siguen cargando esas heridas del aborto hoy día las que están en favor del aborto no lo saben y quizás nunca lo sabrán y si lo viven lo van a sufrir cuando pasen los años y venga su memoria el haber acabado con la vida de un no nacido les va a pesar y vendrá siempre la tristeza el enemigo por eso siempre va a atacar a la mujer las mujeres deben ponerse en las manos de Dios deben colocarse en las manos de Dios y sobre todo no hay que andar gritando el violador eres tú como andan diciendo por ahí que no todos los hombres somos violadores no todos los hombres violamos a la mujer no es eso no es así de esa forma que encontrarán la libertad no es de esa forma que encontrarán la respuesta a su vida sino proponiendo en la sociedad proponiendo en la sociedad y dando propuestas claras no gritando nada más y sobre todo siendo defensoras de la vida dándose su lugar en la vida en la sociedad buscando su lugar protagónico en el sano juicio en el recto juicio no queriendo estar sobre ni quedarse abajo sino en el equilibrio querido por Dios hombre y mujer creados por amor y por lo tanto que este año decía tiene que haber un cese ya de tanta violencia para la mujer ya este año tiene que parar con tantos feminicidios la cobardía como les decía de aquellos que porque creen que tienen un arma o que tienen fuerza o poder van a acabar con la vida de la mujer y la mujer darse su lugar en respeto Dios ha querido tomar el vientre maternal de María para hacerse uno con nosotros toca las fibras de la humanidad en el vientre maternal por lo tanto ya sabemos defender la vida defender la mujer y sobre todo la maternidad no podemos seguir apoyando el aborto eso va en contra del proyecto querido por Dios ojalá que eso nunca entre en nuestro país porque no es eso lo que Dios quiere para nosotros quiere la vida y este año debemos buscarlo también buscar la vida bien a esta hora de la mañana